Los urlos García Por culpa de las mujeres que uno y otro pretendían Poco a poco se acabaron aquellas dos dinastías Las mujeres muy hermosas llegaban al matrimonio Pero ahora andan enlutados y es el triste testimonio Que por esos andurreales anduvo suelto el demonio Ya ni la milpa florece, el campo está abandonado Ni la hierba mala crece, se ha muerto todo el ganado Y el río según parece, también ya se está secando